Autónomas regionales son las entidades que juegan un papel fundamental en todo lo que tiene que ver con el manejo de los ecosistemas. Su unión es vital porque no hay límites, la naturaleza no tiene límites. El hombre es el que le pone unos límites a sus instituciones y en el caso, por ejemplo, de Atlántico Magdalena. Estamos totalmente unidos y muchas veces hay problemas porque del río Magdalena hacia mano derecha se toman unas decisiones que no corresponden a las que se toman hacia mano izquierda, como si fueran dos ríos totalmente diferentes. Es el mismo río, es la misma cuenca, es la misma gente, es la misma economía y por lo tanto es un mismo ecosistema. De esto se trata precisamente de unificar criterios para el manejo ordenado de todas las cuencas, de todos los ecosistemas. Cierra Nevada, tienes tres instituciones diferentes en materia de manejo ambiental y obviamente eso conlleva a una desinstitucionalización, a un desorden, a una debilidad que no se compadece cuando se trata de conseguir recursos, de elaborar proyectos. Se tienen que unir y la unidad es esto, es coordinación y eso se trata. SOCAR trata de unirlos a todos para tener una sola visión de país. ¿Cuál es el tema ambiental? El plan tiene una estrategia más transversal en el componente ambiental y precisamente el reto que tenemos como sectores es revisar desde nuestros propios recursos cómo contribuimos a esos proyectos y a esos desarrollos. Ya existe una labor importante que viene adelantando las corporaciones regionales en materia ambiental, impulsando procesos tan importantes como el tema de mercados verdes y de negocios verdes, que de alguna u otra manera se puede articular con esa meta de emprendimiento que se tiene en el plan y específicamente de impulsar los procesos de conservar produciendo y producir conservando, que es un reto que tenemos como país. ¡Gracias!